Mil gracias Madrecita Tus hijos te decimos Madrecita que eres tan bella y mil gracias estamos muy orgullosos de ser gota de tu sangre Madre amada y de trasegar cada día por tus divinas enseñanzas llenitas de amor, fortaleza y esperanza mimos y caricias que nos aleja los dolores y los males con la abundancia de tu maravilloso y maternal amor uniéndonos en un ritual circuirle de amor hecho cielo con estrellas creándonos el placer increíble lleno de tu dulzura y sabor Madrecita en la soledad de todos tus silencios y los extraordinarios secretos guardados en tu memoria por los dolores de la existencia misma y todos los trabajos estaremos contigo con ojos iluminados viendo tu figura y tu hermosura aunque a veces te ves cabizbaja y actitud ensimismada junto al viejo árbol raíces de tus antepasados a tus espaldas la montaña romántica de tu esperanza y al frente tu pasión con ensoñación de jardines hermosos que van quedando en el bello y duro sendero de la vida juntando los caminos en ritual familiar del amor y creando serenatas de mágicos momentos de nuestra vida con pensamientos y recuerdos de lindo amor y sabor Madrecita en la soledad de todos tus silencios y los extraordinarios secretos guardados en tu memoria con los dolores de la existencia misma y todos los trabajos estaremos contigo con ojos iluminados viendo tu figura y tu hermosura mil gracias Madrecita Madrecita en la soledad de todos tus silencios 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 Gracias por ver el video.